como estamos muy buenas tardes chavos me dice inicio de año excedente 2021 que este año sea pues para todos un año pleno lleno de fe esperanza que le das bendiciones para todos y bueno pues este en este pasado 2020 necesitamos varios pues municipios que vimos ahí la imagen san andrés huejotzingo hijo de huejotzingo y perdí me robaron mi faro pero bueno está bien ya le pusimos otro no pasa nada está bien esperemos que este año pues nos vaya mejor podamos visitar algún otro otro lugar otro municipio esperemos que la pandemia pues ya nos permita salir y podamos ir a esos lugares mágicos esos pueblos donde realmente la cultura de nuestro país y lo que nos representa pues sea pues algo que nos permita tanto visitarlos como poder apoyarlos y ayudar a las comunidades de nuestros pueblos mágicos eso esperamos la hijo de este no se sabe ya cómo vendrá este 2021 y bueno esperemos que también no se suspendan las ferias estamos viendo el vídeo de san andrés calpana y recuerda que es la cuna de los chiles en nogada ahí se venden todos los años hay una feria de la feria de chiles en nogada muy ricos son los auténticos chiles en nogadas ahí de san andrés calpana y esperemos que este año si nos permitan poder a la feria y disfrutar de esos riquísimos chiles en nogada y pues también visitamos algunas colonias y estas colonias pues obviamente son parte esencial de lo que es nuestra ciudad capital de esas juntas auxiliares que la conforman y las colonias que obviamente pues son el núcleo social en nuestra nuestra capital entonces pues pero mis queridos amigos que también ya todos los comercios y toda la industria que sostiene a nuestro estado pues pueda reaperturar a las actividades económicas y bueno pues este primer vídeo del año pues obviamente es únicamente para darles todos mis mejores deseos ofrecerles como siempre pues la mano en lo que les puede ayudar ya saben además de trabajar en protección civil que es mi forma de vida también participo en la comisión iberoamericana de derechos humanos que también es una parte esencial para poder hacer ese pues como podríamos decir esa ayuda social no esa esa gestión ante las diversas autoridades para poder apoyar a la gente que necesite en momentos pues normalmente cuando van a buscarnos es porque pues tienen alguna algún problema no algún conflicto se han vio dado sus derechos humanos pero eso es cuando nos vienen a buscar pero con nosotros vamos a verlos es porque vamos y les llevamos ayudas de cualquier tipo eh siguen pendientes todavía tenemos chance nos quedan unos días para juntar las chamarras y las cobijas así que brother por favor échenme la mano y bueno pues este mini vídeo es muy rápido les deseo lo mejor les deseo éxitos fe esperanza y prosperidad para ustedes y su familia nos estamos viendo chavos cuídense mucho adiós bye y y y y Gracias por ver el video.